¿Qué tal amigos? Les saluda Eduardo Verástegui. Como hispano, me preocupa muchísimo ver que con tanto ruido y alboroto de las campañas presidenciales, los mensajes verdaderamente importantes y vitales se ahogan. El presidente Obama y la plataforma demócrata no son lo que tú piensas. ¿Sabías que Obama está a favor del aborto que mata más de 3.000 bebés cada día? Que apoya los abortos durante los 9 meses del embarazo. Que nos quiere forzar a pagar estos abortos con nuestros impuestos, incluyendo los abortos secretos de niñas de 13 años sin el consentimiento de sus padres. Para los latinos, nada es más sagrado que nuestras familias, nuestros hijos y nuestra fe. Prometan lo que prometan. Obama y su partido están radicalmente en contra de lo más preciado para nosotros. Obama y su gente no se merecen el voto latino. Ayuda a Eduardo a vencer a Obama. Sus políticas pro-aborto perjudican a las mujeres, matan bebés y destruyen familias. No votes por Obama. Visita durarealidad.com. Restoring America Inc. es responsable por el contenido de este anuncio.